Bueno pues buenas tardes, buenas tardes, yo lo estoy saludando desde el nombre de Dios Durango y en este domingo estamos en el cierre de campaña de Nancy Vázquez y su eslogan, aquí hay con queso, aquí hay con queso las gordas usted puede observar, puede observar tanta gente, tanta gente que se ha dado cita hoy vean nada más yo voy llegando Carmen Ramírez Vidal, buenas tardes a todos ahí está el de los algodones, aquí le estamos llevando nosotros la imagen completamente en vivo de toda la gente que se ha dado cita, más la que viene, créame lo que viene llegando bastante, bastante, bastante gente, nosotros estamos haciendo este recorrido estamos haciendo este recorrido para que usted vea la gente que se está dando cita esto mire, este arroz ya se coció, aquí definitivamente ya se ve quien es la próxima presidenta de nombre de Dios solamente Dios, solamente Dios puede calmar esto pero esto si le digo es bastante gente de las distintas comunidades que conforman este municipio de nombre de Dios Durango ya está cantado, es lo que se dice gente de todas partes de Cárdenas, de Cárdenas, de Cárdenas, de Cárdenas también, de todos lados ya las consolas los ingenieros en sonido ya se acomodan los micros no les entran a unos, a otros si les entran y con otros compañeros y aquí está estamos nosotros completamente en este cierre de campaña en vivo con diputadas con compañeros vea cuánta gente vea cuánta gente ahí está el mensaje de quien es el líder nacional Chucho Ortega con su presencia ahí están las propuestas de la candidata hola buenas tardes porque vemos la importancia que tiene de gente de la elección de Durango aquí hay con queso las gordas y la elección especialmente de nombre de Dios ahí está turismo y muy importante reactivar el turismo nombre de Dios tiene ese potencial créanmelo tiene ese potencial que no se ha sabido explotar con Nancy una parte muy importante una mujer de lucha esto va a ser posible tianguis ganadero pues qué decir del tianguis ganadero su hermano Juan Carlos excelente goleador y tiene una característica muy especial Juan Carlos su hermano que anda en una mula una mula que es muy mula pero no es tan mula saludos vea usted nada más la vale a sonreír con esa cara sonríale a la vida sonrían cuando viene contenta la tena fuerza diga ahí está vean la gente aquí está señor padre de Nancy señora madre cómo está buenas tardes gusto en saludarles toda la gente aquí le estoy llevando la imagen yo completamente vivo esto es para el mundo esto es nombre de Dios esto es nombre de Dios Durango vean queramos ponerlos dijimos esto es nombre de Dios necesitamos aquí ir con alguien y aquí hay que nos con quejo las gordas plenamente que nos ayude a saltar adelante a este municipio y que forme parte de una ruta de transformación con Esteban Villegas a la cabeza para el gobierno del estado y esto es lo que nos unificó bueno he platicado el centro es algo muy necesario el presidente de la salde los dirigentes del partido nacional y estatalmente de porteros con la propia Nancy en la deportería que aquí es una dupla de Vicente Guerrero y aquí vamos juntos ahí están los compañeros Nancy y Esteban Chucho Ortega líder nacional del PR Esteban y aquí con Nancy a la presidencia municipal aquí no hay que dudarlo Feria Gastronómica porque del otro lado empiezan a decir camión para la escuela especial que bueno aquí podemos dejar las cabalgatas pero en el gobierno del estado hay que darle chanza al a la otra candidata de Morena esos que han hundido al país hay que decirlo así ahí está el mensaje de Chucho le han quitado todos los programas que beneficiaban a la gente el seguro popular las estaciones infartibles prosperan las escuelas de tiempo completo y podemos hacer una larga lista mecanismos los apoyos al campo nuevas fuentes de empleo una larga lista de cosas que han dañado a la gente y todavía en los últimos días andan diciendo que si no gana Morena aquí en el estado o aquí en el municipio le van a quitar los apoyos a los adultos mayores después de todo lo que le han quitado que chingados más le quieren quitar a la gente no hay que permitirlo además esos programas están en la constitución y el PRD junto con el PRI junto con el PAN los metimos a la constitución los hicimos derechos de la gente los van a quitar entonces por eso les digo miren estamos jugando no solamente el futuro inmediato de aquí de nombre de Dios con Nancy Vázquez por supuesto Nancy que confiamos plenamente en que tú vas a a encabezar y hacer un buen gobierno cuando dijimos que íbamos contigo Juan Villagrana buenas buenas tardes a todos bueno desde nombre de Dios Durango tierra del mestizaje y de buen marcal nada más de Nancy Vázquez de este arroz hay que hacer ganar Esteban Villegas porque aquí desde Durango y que se escuche muy bien ahí está la gente porque como presidente nacional del PRD le digo desde aquí desde el nombre de Dios a todo el país que aquí en nombre de Dios y el Durango vamos a empezar a cavar la tumba de este proyecto nefasto de Morena para que en el 2024 lo saquemos del gobierno federal y que aquí empecemos entonces a diseñar el futuro del país esa es la gran responsabilidad de ustedes amigas y amigos viva el nombre de Dios viva Nancy Vázquez viva viva Esteban fuerte el aplauso y tenemos este gran mensaje claro que sí claro que sí sigue llegando gente Nancy está preocupada de que toda esta gente escuche sus propuestas póngale atención a Nancy porque ella sí sabe cómo hacer las cosas aquí Nancy no hay sillas vacías en este evento no hay sillas vacías Nancy toda esta gente está contigo sin duda alguna sin duda alguna hoy en nombre de Dios le da todo ese respaldo a Nancy Vázquez a este nuevo proyecto que hará historia en nombre de Dios y sin más palabras sin duda sin miedo y con toda esa energía a ver la porra que se escuche claro que sí claro que sí imagínense con Nancy vamos a tener créditos baratos nuevas fuentes de empleo la mejor feria regional regresan los comedores comunitarios la mecanización del campo escuela de negocios en nombre de Dios mejoras al centro de salud creación de la policía bilingüe tianguis ganaderos regresan las cabalgatas señores la gran feria gastronómica en nombre de Dios el turismo nocturno el instituto del deporte internet gratis para todos el transporte para los de la tercera edad y discapacitados la agencia municipal del empleo y que creen el mejor gobierno que va a ser historia en nombre de Dios los próximos tres años sin duda una y hoy hoy recibamos como se merece con un fuerte aplauso con todas las porras con toda la energía el mensaje de cierre de Nancy Vázquez fuerte el aplauso para Nancy Vázquez fuertes los aplausos y arriba Nancy bueno pues ahí está la algarabía de la puta con trabajo y valor hoy aquí frente a ustedes a mi pueblo hermoso a esas mujeres guerreras centronas fregonas y chingonas vengo a hacer un compromiso con ustedes pero que no se raje ni ustedes ni yo porque aquí la palabra la palabra es la que va a valer hoy 29 fecha muy señalada quiero decirles que me siento muy contenta de estar nuevamente parado parada aquí frente a mi pueblo al pueblo que me dio nacer frente a mis padres al señor Juan Vázquez y a mi madre la señora Blanquita que amo con toda mi alma que frente a ellos me comprometo prometo que ellos empeño mi palabra por ellos que no los voy a hacer quedar mal quiero que cuando mis padres sigan caminando estas hermosas calles le hablen bien de su hija que le digan valió la pena volver a apoyar a esa mujer que no se raja no se rita pero para yo pero para yo poder estar aquí frente a ustedes no crean no crean que fue fácil el estar aquí frente y volver a ser alcaldesa hubo un partido el partido que hoy represento muy orgullosa el PRD quiero agradecer a nuestro jefe nacional decirle jefe sé que usted apoyó muchísimo esta propuesta decirle que no se va a arrepentir no se equivocó porque aquí en nombre de Dios vamos a hacer historia le doy mi palabra vamos a marcar la diferencia y de aquí se desgrana la mazorca para que sepan que en el PRD hay con caso las gordas mis señores y a nuestro jefe estatal al licenciado Miguel Asalde licenciado frente aquí a mi pueblo te digo no te equivocas no te equivocaste al darme esa confianza que mi pueblo mi pueblo siempre nos respalda que no es la primera vez que toco estas puertas que move cuando Nancy Vázquez toca puertas toca puertas tocamos puertas hablo con nuestro equipo y saben que le digo a nuestro equipo aquí no solo vamos a tocar puertas aquí vamos a mover almas corazones y sentimientos y conectar 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 aquí y acá el corazón por eso te doy las gracias presidente y te vas a sentir orgulloso de tu próxima presidenta municipal del PRD que aquí nombre de Dios aquí nombre de Dios se vestirá de amarillo porque nuestro pueblo no nos va a dejar solas ni solos hemos hablado con campesinos hoy llegué a una reunión donde había ejidatarios y saben que les dije esa mirada que veo de ellos me recuerda la mirada de mi padre que está aquí presente ver esos ojos cansados cuando no les va bien en su cosecha cuando no salen las cosas cuando las planean por eso dije al inicio que no voy a hacer quedar mal a mis padres mis padres saben de qué madera está hecha esta mujer que está aquí enfrente que hay veces que aunque lo veamos muy difícil para una servidora no hay nada difícil hay veces que cuando veo esos campesinos y este no es un mensaje que esté mintiendo este mensaje hace años lo di en Guadalupe Victoria en el 2012 cuando alguien en ese entonces de mi mismo partido me dijo ¿a poco crees que vas a ganar? no nadie cree en las mujeres y cuando yo veo que vienen en Guadalupe Victoria que nos tocó ese mitin cuando yo veo que viene un tamborazo mi familia hermosa las líderes que están aquí todavía conmigo acompañándome las veo que vienen caminando ¿saben qué? ese día supe de qué madera estaba hecha y un mensaje tan hermoso que me recordó y lo di en memoria en honor a mis padres en honor a lo que me enseñaron a trabajar hablar de frente y ver a la gente de frente y decirles va de nuez vamos con todo campesinos agricultores ganaderos no duden en mi palabra no crean que porque soy mujer no sé cómo se hacen las cosas yo desde pequeña acompañaba a mi padre a sembrar y hoy lo platiqué en esa reunión de ejidatarios en la constancia les dije que en ese entonces a lo único que le tenía miedo eran a las lagartijas que andaban ahí en las labores y uno de mis hermanos que quiero mucho es baldo asquez recuerdo que agarraba las lagartijas y iba me las aventaba y nos dormíamos en una camioneta llevaba mi papá ule negro ponía y tapaba porque llovía íbamos a sembrar o si soy de con ustedes yo sé lo que se sufre y se batalla pero yo era muy listilla saben dónde me dormía en la canastilla ponía zarapes porque me daban miedo las lagartijas y luego Osvaldo mi hermano agarraba las lagartijas y cuando yo salía me bajaba de la camioneta las aventaba platico en esta anécdota porque yo sé lo que pasa recuerdo que esa vez estábamos andábamos allá sembrando y cayó un aguacero enorme que por cierto ya hace falta que llegue el agua en eso le hablan a mi papá no sé alguien fue al rancho al venado a decirle que mi madre ya estaba a punto de dar a luz de acá de un muchachón que viene acá llegando apoyándonos que ya iba a nacer mi hermano juan carlos pues ahí venimos en friega y allá dejamos todo pero miren todo eso vivido son experiencias experiencias muy importantes camino se hace al andar no se equivoque es la oportunidad que tenemos de volver a ser gobierno que tengan frente a este próximo gobierno dos mil veintidós dos mil veinticinco que tengan a alguien al frente que soy como ustedes pero no solo puedo hablar de los campesinos hace poco también estuve en la comunidad de rojas que siempre nos han apoyado y se acercó un grupo de albañiles y saben que me dijo oiga porque los políticos nunca hablan de nosotros los albañiles y saben que les dije tiene razón todos los que nos ayudan nos apoyan y muchas veces se les regatea el trabajo dígame y en el cierre de mi campaña le doy mi palabra es más en mi próximo gobierno en las treinta y tres comunidades y que quede grabado obra que traiga Nancy Vázquez en las treinta y tres comunidades se va a contratar la mano de obra de esos albañiles de los maestros albañiles y de toda su gente que pantallan para el tratado de sus hijos que vengan hasta acá trabajar porque luego se trae gente de fuera su voz va a ser escuchada todas las personas que tengan camiones que se dediquen al trasladar al carrear arena que tengan maquinaria que vendan bloc ladrillos adobe ganando después del 5 de junio anótenle después después del 5 de junio voy a ser subpresidenta electa yo sé que ustedes son la fuerza para que yo llegue a ese lugar después del 5 de junio nos vamos nos vamos a reunir con todas las voces con todas las organizaciones grupos de comerciantes deportistas albañiles areneros taxistas comerciantes con todos los grupos nos vamos a empezar a reunir aún sin tomar posición y haciendo electa vamos a empezar a organizarnos con todos vamos a ver cómo vamos a trabajar pero para yo poder hacer todo eso yo tengo un amigo y que no haya duda de mi amistad con mi amigo porque hay otros que vienen y dicen es mi amiga sí pues nomás se ha visto una vez pero yo tengo un amigo que trabajamos tres años juntos en el congreso del estado tomábamos acuerdos las mejores iniciativas que beneficiaran a la comunidad si saben de quién les estoy hablando de esteban villera este es mi amigo y lo digo recio inquietito por eso hoy le pido muy humildemente a mi pueblo hoy le pido muy humilde a mi pueblo que cerremos filas y quiero voto cascada queremos que nos hagan el favor de apoyarnos voto cascada esteban villegas gobernador ya se coció por qué les pido el favor por esteban villegas necesitamos que esteban villegas esté ahí a ver ustedes cómo llegan a la casa de un amigo de un cuate con confianza no pues yo así voy a llegar a la casa de gobierno qué onda amigo cuando me recibes oye necesito que me mandes a todos tus secretarios de estado porque déjenme les digo que vamos a invitar a todos los secretarios de estado a trabajar aquí si vamos con un sector vamos a invitar ese secretario de estado si vamos con los ganaderos agricultores vamos a traer el secretario indicado y lo vamos a recibir como nosotros sabemos recibir a esa gente que viene a traer servicio que viene a traer beneficio para nuestra gente y no se crean de eso que andan diciendo miren porque eso que andan diciendo mi cosquillitas me da da nomás lo comento por si hay todavía alguien que dude o que tenga miedo que le quiten el programa de sembrando vidas yo desde aquí les digo rezo y querido que no les quita nada les quitan madre y saben por qué porque eso es irremovible como diputados como diputados queda en la constitución los 25 diputados locales y federales firmamos para que se queden en la constitución y ningún partido los mueva y aguas si lo siguen moviendo y amenazando a la gente porque es un delito electoral aquí ustedes son libres de votar por quien ustedes quieran acuérdense que van a ser tres tres años de gobierno municipal y seis años de nuestro próximo gobernador Esteban Villegas y este próximo domingo nos van a entregar dos boletas muy humildemente yo les pido que en la boleta de este gobernador por favor encarecidamente se los pido no queremos tener la inseguridad que tiene Zacatecas quiero que mi pueblo mi estado hermoso que conozco sigamos tranquilos les pido que ese voto sea para mi amigo Esteban Villegas vamos tres partidos aliados en la alianza va por Durango va PRD que le toca encabezar a una servidora va el PRI y va el PAN yo les pido porque me toca representar el PRD su amiga Nancy Vásquez les pide que voten por el PRD pero también los partidos aliados les tocará hacer su trabajo porque también los necesitamos vamos todos juntos y si nosotros logramos este próximo seis de cinco de junio hacer nuevamente historia no se van a arrepentir y luego les van a dar la boleta hay una boleta que dice presidente municipal pues ustedes ya saben quienes somos jamás en la vida una dama porque soy una dama jamás voy a hablar jamás voy a hablar de un hombre ni de otra mujer todo mundo somos valiosos nada más que tenemos diferentes capacidades y diferentes alcances aquí aquí hay conquesto las gordas aquí están las mejores propuestas y vamos por todo lo mejor para nombre de Dios solamente les pido su confianza y no los voy a defraudar saben por qué no los voy a defraudar porque es mi tierra es mi pueblo hermoso que me dio marginados quiero seguir viviendo aquí y quiero que mis tres hermosos hijos que sé que están por aquí apoyándome como siempre lo han hecho y mi nieta Carolina y mis nietos hermosos que amo tanto Pablo Saúl y Francisco y otro que viene en camino quiero que el día que ellos recorran este pueblo les digan su mamá y su abuela fue bien chingona ella hizo esto y dejó huella aquí es lo único que nos llevamos hace tres años lamentablemente falleció mi marido todo mundo lo conocía aquí y ese día ese día el día que lo sepultamos no pude llorarlo como yo quería yo tenía que estar fuerte para darle esa fuerza a mis hijos cuando regreso a mi casa cuando regreso a mi casa es cuando se me cae el mundo y sé que desde donde está por eso antes de dar mi mensaje me encomendé y sé que él me está aplaudiendo porque cuando ya estaba muy malito yo ya estaba a punto de entrar a ser diputada y esa fuerza fuerza viene de un lugar hermoso de un lugar maravilloso por eso yo les digo que ya estamos a punto de volver a hacer historia que no nos rindamos yo no me he rendido veanme sigo de pie por todas esas líderes esas mujeres que he escuchado en las comunidades que por cierto antes de concluir mi mensaje quiero agradecer a honor a quien honor merece quiero agradecer a mi avanzada a la porra a las líderes de las 33 comunidades a nuestra estructura que nunca la hemos dejado sola cuando hemos estado todas reunidas cuando les he platicado el siguiente proyecto están puestas y listas para dar la nueva batalla la batalla que viene este próximo 5 de junio así es que es hora es hora guerreros de demostrar de que madera estamos hechas muchísimas gracias y que no que no se les olvide que aquí que aquí hay con queso las gordas sí señor muchísimas gracias claro que sí claro que sí nuestra amiga Nancy Vázquez con nosotros en esta fiesta cívica fuerte el aplauso y ahí tenemos el mensaje de cierre de este proyecto que hoy hará historia que hoy sin duda cuna hará vibrar en los medios fuerte el aplauso y este respaldo para Nancy Vázquez 5 de junio no se les olvide salir a votar a las casillas de las comunidades el voto por Nancy Vázquez la próxima presidenta municipal les pido que se pongan de pie y levanten su mano con la señal de victoria que levantemos esas banderas la B de la victoria la foto de la victoria con Nancy Vázquez vamos a ganar vamos a ganar vamos a ganar vamos a ganar 5 de junio nombre de Dios hará historia con Nancy Vázquez fuerte el aplauso para nuestra próxima presidenta municipal nombre de Dios ya decidió y decidió muy bien vamos todos con Nancy a defender Durango vamos con Esteban Villegas y Nancy Vázquez le pedimos a toda la gente que nos acompaña que no se retire enseguida viene la fiesta y como dijo Nancy Vázquez aquí hay con queso las gordas y los invitamos a pasar a degustar una rica gordita de queso porque aquí en nombre de Dios hay con queso las gordas nada más esto se abarrotó completamente la plaza allá el jardín le quedó chico fue poca pieza para recibir a toda la gente tres comunidades que vayan pasando detrás del escenario fue poca pieza allá el jardín para recibir a tanta y a tanta gente que vienen a apoyar a Nancy Vázquez y sabe por qué se subieron en el barco de los ganadores con Nancy Nancy Vázquez vamos a ganar vamos a ganar vamos a ganar felicidades a todos ustedes son parte de este gran equipo con Nancy Vázquez y Esteban Villegas vamos a ganar les pedimos quedarse por ahí nuevas indicaciones quedarse en sus lugares por ahí las líderes van a pasar a compartir con ustedes esas ricas y deliciosas gorditas de queso porque aquí en nombre de Dios pollo y hay con queso las gordas señores felicidades y la fiesta apenas comienza nombre de Dios ya decidió y todos vamos con Nancy Nancy Vázquez pues así estamos llevando la información completa oportuna y verás de cómo está este ¿cómo está? un vehículo por ahí con alguna situación espectacular cierre cierre de campaña en nombre de Dios Durango de Nancy y de Nancy de Nancy estamos observando a su señora madre de Nancy a su señor a su señor padre y vea la gente vea la gente bastante bastante gente que se ha dado que se ha dado cita hoy aquí en este lugar conocido como las Alamedas que solamente ese lugar amplio grande recibir a tanta gente de todas las comunidades que conforman a ese bello pueblo mágico nombre de Dios grande propuestas concretas propuestas que se pueden lograr como gestionando tocando puertas Nancy yo lo he dicho siempre y respeto para todas las mujeres Nancy Vásquez es una una gran guerrera como todas las mujeres como todas y hoy las mujeres las mujeres nos están poniendo la muestra de cómo se hacen las cosas así es que pues ustedes mujeres mejor que nadie sabe ustedes que saben a saber administrar saber administrar porque aquí si hay con queso las gordas se vale pedir canciones se vale tener esa confianza para disfrutar para ir después para el mundo desde nombre de Dios Durango compartan la bonita música de la nueva era del tamborazo por aquí nos piden que bonito es mi rancho claro que sí y créanme esto es una fiesta aquí no se vaya porque también viene otra banda y viene otro grupo que va a amenizar esta bonita tarde el grupo actíloto y viene otra banda y hay más sorpresas aquí no acaba la fiesta señoras apenas estamos empezando así es que está la nueva era del tamborazo otro grupo les tenemos una sorpresa por ahí viene esta gran imitadora esa gran imitadora belleza sorpresa sorpresa creenme que esto es una fiesta cívica nombre de Dios ya decidió y decidió así es que bienvenidos todos ustedes a esta fiesta se subieron al barco de los ganadores al barco a partir de hoy y los próximos tres años sin duda alguna a nombre de Dios será un municipio oiga va a estar un imitador de Juan Gabriel de Tiani Rivera muchas gracias y felicidad en nombre de Dios ahí está la nueva era del tamborazo quien acompañara a Martín Lagaya en otros días espectacular también el pasado viernes allá en Vicente Guerrero Durango ahí acompañó a Martín Lagaya en la nueva era del tamborazo en otros cierres espectacular el pasado viernes un cierre fenomenal también un aplauso para Nancy más que que es tiempo un aplauso tiempo de las mujeres oiga nos estaba diciendo Nancy que ella va a abrir el baile así dijo quiero algo movido a ver cláiganse Nancy recuerda que ya están por aquí las bolitas y dicen que tiene con queso las bordas ¿las no le quedan por acá por enfrente ¿por qué? hay una mejor comodidad vámonos con ver un amiguito compadre hola chicas hola hola saluden hola chicas hola chicas ahí está bien nomás aquí hay con queso a las gorras y arriba Cardeño bastante gente se dejó venir esto ya se prendió esto ya se prendió esto ya se prendió y ahí está bien nomás que ya está bien nomás y aquí hay con queso 2 1 2 2 y aquí hay con queso ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!